Ella sabe que yo no sé mucho del amor Saber que mirándola a los ojos puedo perder más que mi vida Ella sabe que yo a veces sueño con tenerla Sufro al verte con él sabiendo que ayer te amé Ella sabe que la quiero Y quedaría mi vida por sus besos Ella es toda mi vida Y aunque esté con él se siente mía Solo mía Solo mía Solo mía Y las faltas arriba, arriba, arriba Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus celos sin sentido Tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido que no quiero verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más de arroz Por favor no lo insistas Tampoco lo intentas Y ya sé que nunca cumple con lo que prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí